Rapapapapum, papum Alegría en la frontera está quemando el carnaval Alegría que nos deja, que nos deja sin maldad Flores rojas en la frente y un relámpago de sal Solo nos queda la risa, solo nos queda bailar Alegría que ha venido bajando del Paraguay Alegría sin tu aroma no tenemos nada Alegría en la distancia que nos separa del mal Bajo el brillo de un cuchillo yo te he venido a buscar Alegría Alegría Dame una tormenta, una aluviana, una amenaza De bomba que te saque, que te ponga Dame ese brebaje que nos pone la mirada más onda Y sigamos en el ojo del huracán Dame, dame, dame una mirada Dame una mirada que no cuesta nada Dame una mirada, una florcita colorada Y sigamos en el ojo del huracán Y dame una tormenta, una aluviana, una amenaza De bomba que te saque, que te ponga Dame ese brebaje que nos pone la mirada más onda Y sigamos en el ojo del huracán Dame, dame, dame una mirada Dame una mirada que no cuesta nada Dame una mirada, una florcita colorada Y sigamos en el ojo del huracán Dame, 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 La Llegros La Llegros La Llegros